Bueno! Llegamos al lugar! Uy muriste! Estamos acá! Es increíble, ni siquiera llegamos Apenas pasamos a la puerta pero ya estamos Estamos muertos Bueno! Se va! Así son los baños! El pelado! El famoso! Tienen que comprar fiesto Fichas! Tienen que comprar una ficha! En serio? Por comida! Hay un lugar donde hay fichas! Tipo los juegos! Se dicen tokens! Es una tienda que dice tokens! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ...with the assurance of a man who had considerable experience with women in London! Amen May Chango be in you ¡And also with you! ¡Buenísimo! ¡Bravo Maxi! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Miguel! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! 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 ¡Guau, guaran 분! ¡Gracias, congrida, congrida, congrida. ¡Ah, vágo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿ micáombas? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ganamos el último partido 15 a 10 Estamos un poquito abajo todavía en el ranqueo Pero mañana quedan Cuatro partidos, ¿no? Cuatro partidos mañana todavía Vamos a tener que jugar cuatro partidos Y si ganamos cuatro, creo, o así Podemos llegar a cuarto de final Así que, con toda Y ahora si viene la carrera de la cerveza Juega Palmo, Mari ¡Vamos! 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 ¡Dale, Cheva! ¡Dale vos! ¡Dale! ¡Dale, bolud, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Oróager ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Lo tomamos, boludo! ¡Fuerza, palmo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, PALVO! ¡Dale, PALVO! ¡Vuelve a la derecha la despedida! ¡Ven a la final! ¡La final! ¡Dale, PALVO! ¡Yo hammer time! ¡Dale, PALVO! ¡Dale, PALVO! Dos, tres, cuatro. ¡Hold it up, hold it up! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Está fea la cosa chico, está fea la cosa Easy, easy, easy Yaaaay Yaaaay Thank you Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Viene, tevi, tevi! ¡Viene, Juan! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 Tranqui, Memo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora sí! ¡Mirá, Ana, mirá, Ana! ¡Ana, Ana, Ana, Memo! ¡Excelente, Memo! ¡Excelente, Vane, negado! ¡Buenísimo, Seba! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Al fin, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, TNN! ¡Un partido! Finales, hombres. Clapham contra Redfist. ¡Suscríbete al canal!